Pedro, a partir de esta jornada, granja ya con un nuevo producto en el mercado. Bueno, me gustaría que me cuentes de qué se trata. Bueno, Sergio, buenas tardes. En primer lugar, quería agradecerte por siempre estar presente en nuestros nuevos proyectos. Y sí, como le decís vos, a partir de hoy estamos incorporando una cajita feliz para los chicos. Teníamos la idea ya hace un tiempito de hacer algo para los chicos, nos surgió esto, y la verdad que estamos muy contentos, muy conformes. Hemos tenido mucha aceptación, los chicos están muy contentos. La cajita contiene un menú infantil sumado una sorpresita. Va a salir solamente los miércoles, y a partir del miércoles que viene van a poder elegir entre una sorpresa o un voucher con puntos, los cuales van a poder ir sumando puntos, y nosotros le vamos a estar pasando los productos que se pueden ganar con la sumatoria de puntos. Así que sí, la verdad que estamos muy contentos y muy orgullosos, muy agradecidos con la gente, con nuestros clientes que siempre nos responden muy bien. Así que bueno, siempre con nuevas ideas y tratando de apostar al crecimiento. Nuevas ideas, bueno, es una usina de generar ideas usted, en estos últimos meses, a partir de granjas ya, todos los días es algo nuevo. Sí, siempre es la idea renovarse, digamos, para que la gente no se canse, es siempre lo mismo, así que estamos, todos los días prácticamente sacamos un combo distinto, nos estamos renovando continuamente. Y bueno, la gente, como te digo, nos responde muy bien, así que eso hace a que nosotros tengamos las ganas y la fuerza para seguir adelante y para que nos surjan nuevas ideas y nuevos proyectos. Y un combo que es beneficioso para el cliente, porque siempre la oferta es una buena oferta en precio y calidad. Sí, sí, siempre tratamos de hacer combos pensando en el cliente, tratando de brindarle un buen precio, le sumamos varias cositas a los combos para que sean atractivos para el cliente. Y esta nueva cajita, ¿cómo surgió la idea? ¿Cuál fue el disparador? Bueno, ¿fue Pedro? ¿Alguien de la familia? No, esta nueva cajita fue idea mía, yo estaba pensando en hacer algo para los chicos y en realidad hace rato que la estamos diagramando, proyectando, lo que pasa es que todo lleva su tiempo, el diseño de las cajitas, la impresión de las cajitas, así que hace prácticamente dos meses y medio o tres meses que estamos, dos meses y medio me animaría a decir que estamos ya con esta idea. Y hablando de la cajita, hablando del diseño, de la impresión, prácticamente a nivel de las grandes ciudades, Pedro, en ese sentido. Y sí, 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 es todo muy novedoso, digamos, para acá, para la gente de acá, me parece que es muy novedoso. Hoy los padres nos mandaban fotos de los chicos súper felices con la cajita, así que sí, la verdad que muy contentos, estamos muy contentos con nuestro nuevo proyecto. ¿Va a ser quizás igual o mejor que Granja allá, con una rápida inserción? Sí, pensamos que sí, pensamos que sí, que va a andar muy bien, hasta por ahí hoy nos sobrepasaban con pedidos, teníamos un poco de demora, pero bueno, por eso justamente la idea es salir solamente una sola vez por semana, así nosotros lo programamos con tiempo, programamos de una semana para otra. Ahora ya estamos armando la cajita del miércoles que viene, entonces ya nosotros estamos preparados y la gente, bueno, es expectante que llegue el miércoles, los chicos que lleguen el miércoles, para comprar su cajita feliz. Hoy la economía, el mercado es dinámico, y Pedro se adaptó a eso, a la dinámica del mercado que actualmente tenemos, ¿no? Sí, tratamos siempre de adaptarnos y de brindarle, digamos, todo lo que podemos a nuestros clientes, digamos, ya sea servicio, calidad, precio, con Granja allá estamos muy conformes, muy conformes, nos han respondido muy bien, estamos en un crecimiento, gracias a Dios, continuo, sumamos clientes día a día, y bueno, con esto de mini ya, de la cajita feliz, pensamos que vamos a seguir sumando, y bueno, si Dios quiere, para el verano, tenemos otras ideas también nuevas, así que bueno, vamos de a poco. Bueno, Pedro, gracias por tu atención, como siempre, a seguir trabajando y generando alternativas nuevas para Cerrito, porque hacen muy bien a la dinámica de la ciudad y también a la sociedad. Bueno, Sergio, bueno, muchas gracias, muchas gracias, sí, como te dije, estamos muy contentos y la respuesta favorable de nuestros clientes, de la gente, hace que nosotros nos den ganas de seguir creciendo y siempre brindándole lo mejor.